Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos a Tofonegombres, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos Hacia tiempo que no hacíamos un primero sin presiones y hoy chicos os traigo Dorf Romantic, vale? Me oculto un momentito porque estaba tapando el nombre Se escribe así el juego, vale? Se escribe Dorf Romantic, que es un poco raro el nombre Pero es un juego extraño, extraño porque? Porque nunca me he encontrado con ningún juego de este estilo Es una especie de mezcla entre juego de mesa, puzzle, relajación Vale? Como que pongáis todo eso en una especie de botella y lo mezcléis un poquito Pues eso es Dorf Romantic, un juego que busca la relajación, busca que estemos tranquilos Busca que juguemos sin un contador de tiempo, sin prisas a nuestro rollo Con una buena banda sonora y que vayamos construyendo un mapa el cual pues se irá nutriendo de diferentes zonas Pues con trenes, con barcos, irá nutriendo con pueblecitos, con sus chimeneas, humo, sus bosques Y todo será un ambiente, una ambientación, un sonido brutal Creo que el apartado sonor de este juego es excelente Y chicos no me quiero enrollar más y quiero explicaros un poquito como va el juego Veis aquí a la derecha que pone modo clásico, puntuación máxima, clasificación, etc Que sepáis que si os vais a vuestras partidas están añadiendo muchas cosas, vale? Están añadiendo pues tutoriales, modos clásicos, que es el que estoy jugando yo ahora mismo Están con modos creativos, modos rápidos para partidas Pues oye mira, tengo media orilla, pum, le hago la partida y ya está, vale? Luego tienen modos difíciles, incluso tienen eventos mensuales Y además un modo personalizado en el cual pues tú te puedes poner las reglas que tú quieres y jugar con ellas, vale? Así que chicos nos vamos directamente al modo clásico Y vamos a hacer una nueva partida y vais a ver, vale? De momento la música es como que se ha quitado y está tranquila, vale? Y poco a poco irá evolucionando ¿Qué tenemos por aquí chicos? Tenemos una primera pieza que tenemos que colocar, vale? Fijaros que yo allá donde la coloque, vale? Luego con la rueda del mouse la puedo ir rotando Si veis que aquí hay una especie de muro blanco es que coincide, vale? Lo que tenemos que ir haciendo básicamente en Dark Romantic es que coincidan las piezas con los lados, vale? Es decir, que si hay un lado verde pues me coincida con el lado verde, lado verde, etcétera, vale? Luego si hay una especie de, en este caso pues es un campo de trigo Pero en este caso pues es esta flor lila que ahora no me sale el nombre, vale? Pues tiene que ir coincidiendo Así que vamos a empezar y lo vamos a colocar ahí Y tenemos un más tres que dice Añade mínimo tres campos para completar esta misión Eso significa que si conseguimos añadir tres piezas más que contengan campos y lo cerramos Conseguimos la misión Y esa misión pues nos dará más cosas, vale? Tenemos por aquí un río con un barquito El cual pues vamos a ir apuntando hacia abajo No quiero chocarme ya de plenas Bueno, igual aquí sería una buena opción Vamos a ponerla aquí Vale Y cuidadito que dice Añade mínimo dos de agua para completar esta misión Si os fijáis, si yo me pongo aquí Vale? El agua tiene que estar tanto en esta zona como en esta Vale? Así que yo creo que voy a añadir todas las piezas de barquitos Aquí Pam Vale? Y Ah, vale Perdón Pues se van a chocar Uy Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un pueblecito El pueblecito lo vamos a ir colocando por aquí Vale? Fijaros aquí Puede coincidir bien Vale? Y el pueblecito nos piden cinco Casas más para completar esta misión Vale? Así que lo que voy a hacer es el caminito por aquí Pues es una buena opción Vale? Y ojo que se nos viene vía Vale Fijaros Aquí Si ponemos esta de aquí Pone más dos ¿Por qué? Porque ya estaríamos quitando un campo Vale? Vamos a poner la vía ahí arriba Y esta vía pues puede continuar por ahí arriba tranquilamente Y aquí tenemos una nueva misión más Que si la colocamos aquí Completamos la anterior Y además esta nos diría que Solo necesitamos un campo más para completarla Así que vamos a ponerlo aquí Hay un campo que no me coincide Vale? Hay una zona ¿Veis que aquí hay un muro en rojo? Vale? En cualquiera de las posiciones no me No me cuadra Pero bueno Vamos a dejarlo así Vale? Misión completada Y ojo que tenemos aquí un tema de vía A ver Claro esto es pueblo Aquí completaríamos por el tema Me interesa que la vía A poder ser Se vaya para allá Vale? No quiero molestarme con la vía Vale Y tenemos más campitos Pues oye los campos Los vamos a colocar por aquí Con el bosque ahí Vale? El bosque con bosque Vale Misión completada Tenemos otra vía Que yo creo que la voy a colocar Hacia abajo No hacia arriba eh Porque si no nos vamos a liar mucho Vale Más campos chicos Madre mía Ahí necesitaré una vía eh Está claro Vamos a colocarlo aquí Este de aquí Yo creo que por aquí Este aquí Vale Y nos empieza el tema del bosque Cuidadito con el bosque chicos Porque el bosque Se puede hacer muy Pero que muy grande Vamos a colocarlo Yo creo que por aquí Vale Wow Fijaros Esta pieza me requiere Tres De granja Como hemos construido Muchas Seguidas Solo colocándola Aquí Ya nos va a dar Un Eh O sea habremos completado Doce Vale? Solo tenemos que poner una más Y ya está Así que se queda ahí Y ojo que nos dice Seis vías Wow Vale Aquí queda perfecta Mira Con el bosque encima curva hacia arriba Le ponemos ahí Y ahora ya vamos a completar Uy la vía esta no me está gustando a nada Porque se cierra un montón Tenemos aquí el río Para completar Y la vía La podríamos buscar por arriba Será complicado eh Buscarlo Pero el río Lo tenemos que completar Va Dos misiones más Vale Bosque chicos Bosque con vía Madre mía A ver Esta vía aquí Vendría recta Podría buscarme una opción De cerrarla por aquí Vale 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 que tenemos aquí Tenemos costa Fijaros aquí nos cuadra A la perfección esas tres Vale Vamos a colocarlo ahí Y vamos a cerrar Esto de aquí Bien Ya tenemos otra misión más Vamos con el bosque Vale Más 38 Pide este Vale Con esto Pues conseguimos ya unos cuantos bosques más Vale Más Vamos a ponerlo así O así Así vamos a ponerlo Vale Más bosque Por cierto os podéis mover Vale Eh Podéis rotar esto Vale Podéis hacer lo que queráis Vamos a colocarlo aquí Cuatro Vale Aquí ya voy a ir cerrando esto Vale Y el bosque quedaría completado con esto Vale ¿Qué más tenemos? Nos falta completar el pueblecito Que nos ha quedado pendiente A ver si Mira esto me cuadra a la perfección ahí Vale Bien Y pueblecito Mira 11 Aquí queda perfecta 5 y completamos la anterior Vale Bien Vale ¿Qué ha sido este sonido chicos? Cuando completáis en blanco Todos los bordes de alrededor Eso es una casilla perfecta Os da un punto Una bonificación extra Vale Eh Vamos a poner así Que cuadra perfecto Vale Tenemos la misión Completada ya Y ahora necesitamos Agua Vamos a hacer costa aquí Vale Eh Más carretera No está mal esta de aquí No está mal Para luego cerrarla ¿Vale? En plan Bueno Que tengan aquí la vía Y hacen la circunferencia Eh Vamos a colocar más bosque Aquí no me cuadra mal del todo Y así cerramos esto Vale 135 25 Buah La ha liado No me he fijado en eso La ha liado pardísima Vale Pueblecito Vamos a ponerlo Por aquí La ha liado un poco Viene siendo parda Está ahí perfecto Vale Cuatro vías más Aquí no puedo ponerlo ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ponerlo ahí? Vale Vale Me sale A ver Que he hecho algo mal Ah Igual tenía que empezar Una vía nueva Vale A ver Eh Aquí el tema es Intentar Vale Aumentaremos el bosque por ahí Uy 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 Se me está Se me está liando ya La cosa El río aquí Vale Otra granjita de estas Vale Otra granjita tocha Vale Pueblecito Yo creo que un camino por aquí No estaría mal Ah Vía muerta Ojo Vía muerta Ah pues la cierro ahí aquí Eh Pam Cerrada Vale Granja Bien Seguimos con el tema De la granja Vamos a poner el pueblo por ahí Más por aquí Vale ¿Ves? Me dice que no Vale Aquí es algo que Tengo que aprender Porque La flechita esta No sé si es que es un nuevo Como una nueva misión Pero empezaremos a construir Granjas por aquí Vale y esta Si que puedo hacer así Vale Completamos la anterior Vale Esa me queda en rojo Pero bueno Me da igual Hemos cerrado ya esa vía Y no nos va a molestar más Y tenemos tema de río Que por aquí se puede complicar un poco El río El río yo creo que me voy a poner otro río Por aquí O aquí Ahí queda perfecto Vale Más granja Producimos esto Esto al 5 Vale Y el bosque Mira con este Completamos las dos misiones Perfectísimo Ya tenemos el bosque acabado Vale Y nos ha salido una bandera verde Dice Cierra el grupo Colocando piezas En los bordes resaltados Para completar la misión Vale Pues era eso Vale La flechita significa Que tengo que cerrar De alguna manera El Pues eso El bosque Y este 135 Ni lo voy a conseguir A menos de que me guarde Todo esto para bosque Pero será Bastante complicado Y aquí el pueblo Voy a ponerlo por aquí Tal cual Este me cuadra Bastante bien aquí Me cuadra bastante bien aquí Con dos bordes Al menos Dos bordes Al menos Mira Ni tan mal Vale Más De estas Tendré que cerrar Esto en algún momento Por aquí cerraría Por aquí me lo dejo abierto Voy a ponerlo aquí Que aquí cierro Vale Wow Vale Más granja Madre mía Vale Árboles Doscientos Veintidós Esto es locura Porque este bosque No lo voy a completar Vale Esa es perfecta Vale Y tenemos aquí Esto Vale Más bosque Vamos a ir construyendo El bosque por aquí A saco Chicos Esa casa Se va a quedar Un poco Incomunicada Sí No me da igual Vale Casas En principio Con esto Me debería Cuadrar No me va a cuadrar Qué bien Y aquí me dejo Un poco cerrado Pero bueno No sé si lo estoy haciendo bien No sé si se están restando O no las Las de esto Y aquí Voy a hacer esta Vale Aquí ya Claro Dejo Si hago esto Cierro el bosque Vale O sea Solo me queda una Que me permita Abrirlo Vamos a poner esta Vale Vale ¿Y por qué pone una flecha aquí? ¿Veis que pone una flecha? Y me pone en rojo ¿Por qué? Vale No sé Ah Porque tiene que ser 10 Y luego cerrarlo Seguramente Vale Aquí la lío un poco Con esto Con esto Permito que siga Habiendo bosque Por ahí abajo Vale Sigo por ahí El pueblecito Cuidado Que aquí Nos viene de lujo A ver si No, no coincide todo Bueno Pues pongo ahí Oh Mamá Vale Con esto Completamos La misión anterior Del bosque Y tenemos las 2 a 56 Vale Ah ¿Qué más? Aquí 26, 27 Este me iría bien aquí A ver ¿Cuánto es esto? 40 40 40 40 What the fuck Vale Ponte por ahí Vale Y aquí el pueblecito ¿Qué? ¿Por qué me sale restado esto? No entiendo Que es como que me paso Ah Añade exactamente Una casa Para completar esta misión Vale Ahora lo he entendido ¿Vale? Y luego dice Añade exactamente 10 campos Para completar esta misión Vale Vale Lo de la flecha es Exactamente Es que esto es una cosa Que ha añadido nueva Vale Bueno Pues de uno en uno Claro Debería buscar una Una casilla Vale Me quedan 59 Debo vigilar con esto también ¿Vale? Cada misión completada Te va dando más Más fichas Bueno mira Vamos a poner eso ahí Añade exactamente Pues aquí No voy a poder añadirlo De broma Vale Este me va perfecto ahí Más bosque Añade exactamente 28 Claro ¿Cuántos bosques hay aquí? 1, 2, 3, 4 Me tengo que poner a contar Esto Añade exactamente 28 Ah no Más de 52 Bueno Vamos a ir viendo Vale Eh Riachuelo Aquí se complica un poco la cosa Aquí no tanto Vale 12 casas Tampoco puedo Estoy por completarlo Esto ya está Completarlo y ya está O eso O me añado yo Aquí no puedo O me añado otro pueblecito Por ahí arriba Vale Vamos a ver Ah aquí hay una casa Ojo Ojo que con esto Completamos Vamos Vamos Venga Y ahora una vía de tren Vale Esta vía de tren Vamos a ponerla con la casa Hacia abajo Que vaya por ahí Vale Tenemos Estas Que Si lo añado aquí Me cumple bien Creo que la he liado un poco Porque es 7 1, 2, 3 No voy a poder Añadir 7 Ni de broma No Bueno aquí son 3 Es que no voy a poder Ni de broma Bueno Seguimos con el bosque Nosotros A ver si podemos Hacer un bosqueología Vale Y nos han dado fiordo Vale A medida que vayamos Avanzando Nos irán Desbloqueando Nuevas fichas Vale Recogemos Este lago aquí Me va perfecto Esto de aquí Me va un poco F Total Vamos a ponerla por ahí 6 vías Wow Vale Vamos a llevar las vías por ahí Esto ya lo podríamos ir cerrando por aquí Yo creo Vale Me han añadido más Vale 14 casas Exactamente Tendría que cuadrar con este O sea Te piden un pueblecito pequeño Vale Esto de aquí Que sigue bajando Vale Agua por aquí El río Tenía un río por ahí arriba Bueno Me da igual Pero así me libro del río Vale Tres vías más Esto es una de bosque entero Hay de bosque entero De Esta sería Esta iría bien para cerrar Exacto Rollo Estos huequecitos que nos van quedando por aquí Nos viene de lujo eso Vale Jolín Este campo tío No sé la hostia Vale Río Por ahí Buah Me vienen muchos Muchos ríos Y el bosque Mira con esto Let's go Vale Tenemos más fichas Vamos a ir colocando Esto Buah tío Pero que es esto Esto va a ser como el pantano No Mirar esto tío Bueno ahí podría cerrar No no podría cerrar ahí Ni de broma Yo creo que aquí eh Ponerlo así Ahí necesitará una curva A ver Este de aquí La voy a descartar Porque no la voy a complete Es que no creo que la complete No creo que la complete Porque son siete Y aquí como mucho habrán seis y seis No creo que la complete Casitas Chicos Venga va Tenemos que acabar esto Tenemos que acabar este pueblecito Bueno sí Aquí podemos poner esta Tranquilamente Más bosque Que quede bien Y por ejemplo Esta Vale veis No me completa ni de broma Voy a intentar completar esta de aquí Vale Otra casita Y se acabó Vale Cinco más Otro bosquecito Que se viene por aquí No estaría mal El río en curva Que locura Tres ríos ahí juntos Prefiero ponerlo aquí A la curva Vale una recta Madre mía El pantano Vale aquí tengo que vigilar Uff Me lío un poco aquí Vale aquí cierro Yo creo que cierro eh Cierro ahí Vale Tres granjas Once Vale porque Porque es demasiado grande esto Y aquí tampoco cuadra Bueno pues mira Lo siento Vale en ese caso Hemos fallado esas dos misiones Pero así Me quito de en medio eso Y vamos a seguir con el río Que esto se lía aún más Tío Joder Tío aquí necesitaré Uff Me va a liar un poco esto Vale aquí que tenemos Eh Vale Completamos esa Nos dan cinco fichas más Tenemos aquí Esto del agua Vamos a ponerlo así 44 Este podría estar aquí Más de 44 Vale Vale el bosque Fijaros vale De 326 Como estamos allí en un megabosque Pues Se ha reducido un montonazo Esta la podemos poner aquí Que queda perfecta El pueblecito yo creo que A ver Ah no exactamente dos casas Vale este pueblecito Lo voy a poner ya aquí A cerrarlo Vale ahí tenemos un perfect Esta casita Concreta La pondremos aquí Para ir yendo de una en una Bosque Aquí Río Aquí Ahí tenemos que hacer Mira Perfecto Ese es un perfect Nice Y tenemos un campo Verde El cual nos puede ir muy bien Para rellenar huecos Que digamos Hostia Aquí tengo un problema ¿No? Yo creo que aquí Este de aquí Por ejemplo Este de aquí Podríamos irlo rellenando ya Vamos a ponerlo ahí Más vía Más vía Más vía Vale Esto vamos a colocarlo aquí Vale Ahí tenemos otro Perfect 20 casas exactamente Vale Pues empezaremos Un pueblecito nuevo aquí Vamos a irnos por aquí Voy a ponerlo así Vale Y ojo Vale Haremos curva ahí Nos viene otro río Madre mía Ah Ojo Otra casa concreta Ah Por el río No me deja What Por el río No me deja Pues supongo por ahí Pero este sí ¿No? Este sí Vale Misión hecha 46 Nos estamos quedando Ya sin piezas Habrá que vigilar Ojo Tenemos aquí un laguito Que nos puede ir de lujo Nos puede ir de lujo esto Para meter Más agua Por ahí arriba Vale Este campo así Lo voy a meter por aquí Este A ver si completamos esto ya 16 Tenemos Mira Justo lo he dicho Vale Ah Pueblecito Pues mira Vamos a venir por aquí 7 2 Y esto ya es bosque Vale Con esto Mira Unimos los dos bosques Y se completan Nice Eh Más bosque Esto va a ser bosque Vale Vía 10 Ahí está Eh Esta vamos a ponerla por aquí Vale Tenemos un perfecto Ahí tenemos una vía completada Se nos sigue yendo la vía hacia abajo Pronto habrá algún trenecito Yo creo ¿No? Porque a veces salen trenecitos Comunicando un poco las Las de esto Por cierto Aquí hay una especie de objetivo A ver Construir hacia esta casilla Para descubrir una pieza especial Wow Wow Esto es algo nuevo A ver A ver A ver Vamos a construir Hacia ahí Pero con cabeza Ey ey Espérate A ver si acabo esto de aquí Esto me está llevando Mucho tiempo Agua Madre mía Con la granja Súper relajante este juego Eh tíos Súper relajante Vale Más bosque Perfecto Pobrecito Yo creo que mira Ah no Exactamente dos casas Más agua Vamos por ahí Hacemos el perfect Vale Césped este Pues Hacemos otro perfect Más río Tío Tengo que cerrar Como alguna O sea Como sea el río Ojo Que nos piden Un bosque de 500 86 Vale Este lago Me molesta mucho Aunque aquí Me va perfecto Vale Tenemos 15 Exactamente 15 Joder Pues ya es mala suerte Porque no tengo Ningún abierto Tengo que abrirme Por algún sitio Por ahí Vale Voy a intentar Acabar este de aquí Pobrecito Pobrecito Tres casas Juegas Tío Qué locura Es esta Claro Las tres casas Las pongo aquí Ya Error ¿Verdad? Sí La vía Con una casa Que ya es mala suerte Ah mira Una ficha De dos casas Vale 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 Voy a hacer que la vía Se vaya hacia ella Vale Ojo Ojo Como que una Ah Vale Pues ya está Y esta una Que Así Ala Vale Pueblo hecho Y además cerrado Ah Seguimos con este Cuatro Aquí voy a meter la casa Aquí voy a meter ya Un bosque cerrado Uno Aquí un montonazo de bosque Con esto creo que se cierra Pero bueno Vale Río Vamos a tener el río por ahí Casita pequeña Vale Más granja Ahí tenemos Dos misiones completadas Perfectísimo Aquí el bosque Hostia el bosque Ah vale A ver Lo tengo abierto por aquí abajo Que si no Vale Tenemos un perfect Ah Nos faltaría Que más Que más Que más Nos faltaría ampliar esto Hacia ahí Vale Vamos a añadir esto Hacemos el perfect Y vamos añadiendo bosquecillo Y en cuanto a esto Pues Pues mira Ya le queda muy poquito Tenemos vía por aquí Que la vamos a hacer llevar A través del lago Vale Que bordee el lago Y aquí tenemos Ojo Exactamente Siete Pues va a ser Que en ningún sitio Hay siete A menos Es que me tengo que construir Yo otro río Vamos para arriba Ojo eh Que me enseñan Más o menos Que es Vale Una casita Bueno Y esto es así chicos O sea No alargaré mucho más el vídeo Vale Pero es así De relajante El juego Tenéis muchos retos Para poder hacer Mira Más bosque Con esto Abrimos Muchísimo más abajo Comunicamos esto Completamos esa misión Hacemos un perfect El río de tres Lo convertimos ya En seis Cinco El césped Lo vamos a poner por aquí El bosquecillo Aquí Voy a ir hacia esta ficha Esta no cuadra en ninguna Aquí sí Vale Acabaremos con este Más dos Misión completa de ahí abajo Nos faltará un bosquecillo De tres Hojas más Para completarlo Nice Queda cerrado Creo además El bosque Y Ah ¿Qué tenemos por aquí? Esto de aquí Vale Dos perfects Tenemos más Campos Otra casita Pequeñita por aquí Vale Riachuelo Nos acercamos ya Ahí está Vale 47 casas Tenemos que Construir En ese En ese pueblo Vale Y este 57 Fijaros Este 51 Si lo pongo aquí Se va a convertir en un 12 Vale Y además es un molino En plan High La vía ya Para acabar de completar Esto casi Bosquecillo Vale Voy a ir un poquito A saco Ah pues mira No estaba cerrado 89 Vale Voy a ir un poquito A saco Para que veáis Pues bueno Le podéis hacer Mucho Mucho tema Mira vía Vale Con esto Completaríamos ya la vía Vale Vía completa Igual sale hasta algún tren Por aquí En algún momento 26 casas Que podemos unir aquí Vale Esto a ver ¿Qué dice? Añade mínimo 45 casas Para completar esta misión Vale Tenemos un céspedillo Que lo vamos a poner por ahí Más vías Que las vamos a llevar Hacia abajo Vamos a separar Los dos caminos Tres casitas más Aquí completamos esto Agua Vale Cerramos ahí Otra misión de bosque Madre mía Con el bosque Vale Esto lo vamos a cerrar aquí Esto vamos a ponerlo por aquí Más 11 Más 9 Vale Un poquito más de agua Por aquí Dos Otro río Por ahí Voy ya un poco A saco Vale Dos Mira Hay uno Más estas Y tenemos ahora Bosque Con casitas Villa por aquí Vale Voy bastante A saquete Más bosque Madre mía Tío El bosque Vale Con esto Veis Completamos La De agua Vale El tema es Intentar siempre Colocarlo Un pelín Bien Aunque en este caso Es complicado Pero bueno Y vais ampliando Vale Es decir El juego No tiene Límite O sea El límite del juego Serían las fichas estas Veis que me quedan 25 Vamos a empezar No sé si con 60 O más o menos Y Creidme que el mapa Se puede hacer Realmente muy grande Vale Aquí ya es un poquito Pues la tranquilidad Que tengáis vosotros Dilo Poniendo todo en su sitio Y bien Vale Aquí además tenemos Pues retos Vale Sobresaliente 2 Campeón Ingeniero Y demás Y con eso vais haciendo Cada una de las puntuaciones En cada una de las partidas Esto es 2 Romantic Para mi Es un juego muy relajante Vale Para esos momentos Que ya me apetece Pues estar Rollo poniendo fechas Tranquilo y demás Y Nada más Aquí tenéis pues eso Las primeras opiniones Si os ha gustado Como siempre Dejar un fuertísimo like Compartir el vídeo Y como digo siempre Ya sabéis Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Chao